Hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Evelyn y hoy nuevamente vamos a jugar al yoga. Miren qué hermoso este océano. ¿Pueden sentir? Oler esta brisa marina. Vamos a inhalar y a exhalar. Y vamos a juntar palmas de las manos a la altura del corazón y vamos a saludarnos. Vamos a inhalar. Namasté. Y hoy vamos a hacer unas posturas de yoga que son posturas que están en el agua. Para esto vamos a empezar con una postura que es el bote. Vamos a estirar así nuestras piernas y vamos a flexionar. Vamos a tomar con las manos las rodillas, vamos a mirar hacia el frente y vamos a intentar llevar las piernas hacia arriba y nuestros brazos estirados. Y podemos empezar a remar. Vamos remando en este lindo océano. Así. Muy bien. Y ahora vamos a estirar las piernas y vamos a intentar mantener tres respiraciones. Y suavemente bajo. Y ahora vamos a hacer una postura que ya creo que habíamos hecho esta postura antes. ¿Se acuerdan? Es la postura del pez. En esta postura nos vamos a poner de esta manera. Acostados. Y nuestras manos van a pasar así. Y vamos a llevar nuestra cabeza suavemente inhalando y anclando nuestros codos y mirando hacia atrás. Sintiendo que somos un pez en el mar. Y suavemente vamos a desarmar la postura. Suavemente. Sintiendo cómo está nuestro cuerpo. Y ahora suavemente voy a llevar las piernas al pecho, afirmo mis rodillas y voy de un impulso para sentar. Esta postura nos va a ayudar mucho a abrir nuestro pecho, a sentir cómo está nuestro corazón y pulmones. Llevando la inhalación y exhalación vamos a hacer que nuestros pulmones estén más felices porque van a estar llenos de aire puro y limpio del mar. Ahora vamos a hacer la postura del tiburón. Para esto vamos a apoyar rodillas sentados en nuestros talones y voy a poner mis palmas apoyadas en el piso. Voy bajando suavemente hasta llevar mi cabeza apoyada así en el piso. Los pies van a sentir cómo está, cómo está el piso, a ver ahí, puntitos. Y ahora suavemente mis manos se van a entrelazar y se van a juntar hacia arriba. Y vamos a llevar ahora suavemente la mirada hacia el frente. Vamos a inhalar y exhalar en la postura y nos vamos a imaginar que somos unos tiburones. Y suavemente vamos a bajar nuestra cabeza, nuestros brazos, apoyando nuevamente los brazos en el piso. Y ahora apoyo palmas de las manos en el mat. Voy a llevar mi mirada hacia el frente, flexiono rodillas, camino con las manos, me siento en mis tobillos, voy a inhalar y exhalar. Les quiero contar que esta postura del tiburón nos ayuda a darle más flexibilidad a la columna vertebral, fortaleciéndola, ya que ella es la que nos sostiene. Y es muy importante hacer estos ejercicios. Ahora quiero invitarlos a que juguemos a la relajación. Nos vamos a imaginar que somos un pececito en el mar. Y vamos a estirar nuestras piernas, vamos a bajar suavemente nuestra columna, vértebra por vértebra, mirando hacia arriba. Cierro mis ojos, palmas de las manos mirando al cielo y voy a imaginar, cierro mis ojitos y voy a imaginar que soy un lindo pececito en el mar, en este océano lleno de corales, de piedras mágicas, de muchos seres del mar. Voy a ir nadando también, voy a imaginar que estoy nadando, inhalando y exhalando y me puedo imaginar también en esta agua que me voy convirtiendo en agua y fluyo como el agua. Fluyo y fluyo como las olas también del mar. Inhalo, exhalo y me dejo, me entrego a este océano. Voy sintiendo mi corazón, mis pulmones, cómo están mis músculos, mi cuerpo. Y ahora, suavemente, voy a abrir mis ojitos. Voy a ver los rayitos de la luz y voy a llevar mis rodillas al pecho. Voy a tomar mis piernas, voy a inhalar y de un impulso voy hacia adelante. Muy bien. ¿Les gustó esta postura? ¿Esta relajación? Miren, la postura que más me gusta a mí es la postura del pez, porque me ayuda a abrir todo, todo, todo mi pecho y a conectarme con todo el amor que está en mi corazón. Vamos a ir al juego del mantra y quiero saber si se aprendieron este mantra. Miren, la postura que más me gusta a mí es la postura que más me gusta a mí es la postura que más me gusta a mí. Miren, la postura que más me gusta a mí es la postura que más me gusta a mí.